Nueve familias ganaderas de los distritos de Pejiballe, Platanares y La Amistad en Pérez Celedón fueron beneficiadas con una donación que hicieron en conjunto entre el Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En total se entregaron 45 animales, 5 por familia, con una inversión de 36 millones de colones, dando alrededor de los 4 millones 100 mil colones por familia. Estas familias recibieron esos animales preñados y se les dotó de sal y minerales, todo esto por parte del INDER. Es muy importante y es algo muy beneficioso para mí, una ayuda que realmente en buena hora llega. Y para nosotros, los pequeños ganaderos, que es muy duro la situación, porque en realidad es durísimo la época, por la economía que tenemos y demás, es algo que nos viene a ayudar muchísimo, porque para mí esta ayuda significa un capital semilla, un capital semilla que yo espero que todos en realidad lo veamos de esa manera y que podamos de este capital semilla hacernos una pequeña ganadería de muy buena clase, porque he estado observando los animales que nos están trayendo, que son de muy buena clase. Yo tengo algunas vaquitas ya, doble propósito, y entonces veo que el ganado que está viniendo es un ganado muy bueno. Me siento demasiado bendecida. Esto es como un regalo de cumpleaños para mí y muy, muy agradecida con todas las personas que nos tomaron en cuenta, especialmente que yo soy mujer y trabajo en el campo, entonces de corazón les agradezco a todos, a todos, todos, todos los que me tomaron en cuenta. ¿Es productora, me imagino? Soy productora, sí. Tengo poquitos y tengo una finca de 7 hectáreas, pero la trabajo a mucha honra, con mucho orgullo. Es la primera vez y estoy contento y la fe es decir, trabajar mejor todavía que como he estado trabajando. Bueno, eso es una gran ayuda, un gran impulso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, sí, muy valioso esto que los están entregando. Las instituciones del sector agro se sumaron para motivar a los ganaderos. Bueno, nosotros tenemos un espacio de coordinación entre el sector agropecuario que se llama COCEL, entonces el COCEL desde el año 2020 había programado como prioridad atender, digamos, la actividad ganadera, en este caso se trabajó con la agencia de Pejiballe, le comentaba, y lo que se hace es una visita de finca que denominamos Javal, entonces a los productores que tengan condiciones de pasturas, apartos, bancos de forraje y demás, los compañeros del MAC los visitaban y con base en eso se les daba el aval y de ahí en adelante arranca todo el proceso. Es muy importante también indicar que la cantidad de familias siempre que se atienden, pues tienden a ser menores a la necesidad que hay en el cantón o en estos sectores, pero eso se debe básicamente a la disponibilidad siempre de recursos, al presupuesto que nos asignan para atender a las actividades o a las familias. Esa es una iniciativa que se generó hace dos años y medio con el programa Puente Agro, al bienestar ahí, que tuvo como objetivo identificar familias que tuvieran necesidades en la parte agrícola y pecuaria. Producto de ese trabajo en conjunto con el INDER y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se pudieron identificar nueve familias de ganaderos que tenían, ubicar sus necesidades en la parte de ganadería principalmente, posteriormente se hicieron las visitas respectivas a cada una de las fincas, se hizo el diagnóstico del plan de finca respectivo, y con esto se logró ver las condiciones que ellos tenían. A partir de ahí, estos productores pasaron al programa NAMA Ganadería, lo cual también es muy importante para nosotros y para el país. Es un gusto cuando podemos articular entre las instituciones públicas para apoyar a las familias productoras, en este caso específicamente con ganadería. La ganadería sigue siendo una actividad muy importante en la región brunca, en el país en general, pero en la región brunca, y venimos trabajando desde el Ministerio de Agricultura hace varios años, en toda una propuesta técnica, lo que denominamos el NAMA Ganadería. Así mismo, Senasa certificó la trazabilidad del ganado. Lo que nosotros venimos acá es certificar la trazabilidad de los animales desde el origen, que cada uno cuente con su guía de transporte, que venga debidamente llena, firmada, para nosotros poder verificar cuál es el origen de todos estos animales. Ahí nos garantizamos muchas cosas, primero que vengan de fincas que estén debidamente registradas al día, y que sus animales cuenten con su debido fierro o marca, como lo podemos ver acá. De igual manera que estos animales puedan venir libres de enfermedades, que es muy importante en esta región, dado que nosotros somos una zona de baja prevalencia de dos enfermedades muy importantes, que es brusela y tuberculosis. Entonces, parte de nuestro trabajo es también certificar que estos animales vengan libres de ambas enfermedades. De esta manera, estas familias son beneficiadas. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias.